La Municipalidad de Osa realizó la entrega de instrumentos musicales y a este equipo de sonido a más de 12 organizaciones y centros educativos del cantón. La inversión fue de aproximadamente 25 millones de colones, entre bombos, redoblantes, trombones, saxofones y otros instrumentos. Asimismo, se hizo la entrega especial de más de 1.200 bolsitas de dulces navideños para los niños que asistieron a diferentes festivales alusivos a la época en comunidades como Sierpe, Palmar Norte y Sur, Ciudad Cortés, Ojo de Agua, Bahía Ballena y Ojo Chal. Hemos recibido la donación de instrumentos musicales para la banda de la institución que, como dice usted, les requiere y les necesita y también el apoyo a la iniciativa del colegio en cuanto al mercadito y en cuanto a las deficiencias en sonido que tenemos y también nos donan un equipo de sonido. Hace tiempito estamos esperando esto y bueno, gracias a Dios ya se nos dio y ahora sí. ¿Invitar también a los jóvenes a participar? Sí, claro, a partir del 15 de enero del próximo año, audiciones para entrar a la banda y después de ahí a prepararnos para las presentaciones del resto del año. Invitarlos a todos también a que se cerquen a hacer audición y ser partícipes de la banda. Venimos a retirarnos instrumentos donados por la Municipalidad de Osa, muy agradecidos a la Escuela de Villacolón por la donación, así los niños de la escuela tendrán más oportunidad de aprender nuevas cosas. Ah, no, muy valiosas, muchísimas gracias más bien a la Municipalidad por colaborarnos, porque sin estas ayudas no sería posible hacer estos eventos. Bueno, nosotros por parte de la Junta de Educación estamos muy agradecidos, igual la directora y estos instrumentos es ponerlos en uso, no llegarlos a guardar. Y la fe de nosotros como Junta y la directora que nos apoya es ponerlos en práctica para que no se los llenen de cucarachas, ¿verdad? Para el municipio este tipo de aportes son importantes y se deben hacer cada año. Estamos a punto de realizar la entrega de instrumentos musicales para diferentes centros educativos y algunas organizaciones cívicas del cantón, un monto que ronda cerca de los 25 millones de colones. También se va a hacer la entrega de un equipo de audio profesional para el Colegio Técnico Profesional de Osa. Bueno, desde que se dio apertura la oficina de turismo en 2015, siempre se ha venido dando apoyo a la gran mayoría de festivales, ¿verdad? Al menos los que nos han solicitado. Este año ha sido mucha bendición, puesto que contamos con un mayor presupuesto, entonces se pudo inyectarles mayor recurso a estos eventos. Estas entregas de instrumentos y algunos materiales lo hacemos en una vocación, antes se hacía en una sola vocación, previo a la celebración de las fiestas cívicas, ¿verdad? Antes de septiembre, para que se pudieran celebrar los desfiles y todo esto para las escuelas. En esta vocación lo trasladamos hasta esta época. Sí, hermanito, este año se han hecho varios proyectos, gracias a Dios vamos a tener bastante participación ahí de donaciones municipales para que todas las personas que van a hacer fiestas navideñas, la municipalidad les está dando ahí bastantes ayudas y también se les está dando ayuda con instrumentos musicales a las escuelas y colegios y personas que hicieron esa petición. Esto es un proyecto que hoy lo estamos viendo acá, ya ha culminado, ¿verdad? Gracias a Dios. Nosotros como regidores apoyamos estos proyectos porque queremos motivar a la juventud a que continúen con este deseo de trabajar en la parte cultural y desarrollarse en la parte cultural. Nosotros en este momento estamos apoyando aquí, la entrega se le va a hacer a instituciones, organizaciones, asociaciones, está la banda de Palma Norte, escuelas de diferentes distritos y lugares. Un año más que diferentes grupos son beneficiados.